Tengo miedo Es media rara, lo sé Ay, pero qué rara Pero qué rara, pero qué rara Pero qué rara Fluttershy, baja No, no bajaré Ni aunque me imploren Ay Pero esta sí que está bien loca De buena comer ¿Puedes pasarle la comida a tu hermana? Ah, sí Gracias ¡Gracias! ¡Nada! Aquí está la comida Una tacita de ponche ¿Quieres comer? No, yo comí Ya bueno Bocan galletas Estoy bueno a comer Mamá, tengo sed Pues baja Ay, no quiero bajar Tendrás que bajar Si quieres esa cosa ¿Qué? Que si quieres bajar ¡Caca! Baja para que comas Y no te traigo nada No bajaré No quiero Pero mamá Tráeme No le traigo Rainbow Dash Te va a traer Ay, no Mejor le pido Un gatito Gatito Pero qué raro Pero qué raro Pero qué raro Es un talento especial Gracias gatito Pues sí Ya bueno Voy a llevar todas las cosas Fluttershy Fluttershy ¡Dalos a sus casas! Ah, las voy a tirar ¡Vamos! No No Mi Misk MITO Son prevenidas Mis Cupos ¡Aaah! Mi Misk ¡Aaah! 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 Gracias a Dios Si no me da un paro cardíaco Ya bueno, voy a conocerla No, si no se va a suicidar ¿Qué? Me tira Hola Fruttershy